Hola, ¿cómo están chicos? No sé si por ahí me están escuchando. Vamos a ver. Hace tiempo que no ha sido un live por YouTube, mi gentita. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos a esperar que la gente se vaya uniendo. Voy a entrar por aquí también por mi celular para poder ver una retransmisión. ¿Cómo está mi gente? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes para toda la gentita que se está conectando a esta transmisión de nuestro primer tema del ciclo CPEBI. Primer tema incluso de otros exámenes. San Marcos, en sí, con callao, poblamiento americano, es la piedra angular. Para iniciar con este amado curso, queridísimo curso de Peruvian History, que en esta ocasión, tu profe Enrique te va a enseñar. Así que bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo un par de chicos más que por ahí seguramente están llegando a casa, por ahí de repente estás terminando de ver alguna serie, porque recuerda que tu preparación tiene que ser bastante constante. Y así lo vamos a iniciar hoy día, sábado 23 de septiembre, inicio de la primavera para esta parte del mundo, para el Perú. Yo sé que el jueves estuviste ahí todo sanazo regalando tus girasoles, tus rositas, pero recuerda que ese tren se crea en Argentina. Y acá en Perú, el 23 de septiembre, celebramos la amada primavera. ¿Cierto? Muy bien mi gentita, entonces vamos a conectarnos por ahí, entrar al YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludo por ahí a la señorita Evelyn. ¿Cómo estás Evelyn? ¿Cómo estás José Cordero? ¿Cómo estás amigazo Brian? ¿Cómo estás Arely? ¿Cómo estás Rose? Bienvenidos a este canal, la nave histórica y tu profe. Ahí está mi nombre para que me conozcas. Es decir, profe Enrique. O en el mundo preuniversitario, también me conocen como Chen. Así que también me puedes tutear, me puedes decir Cheni, profe, profesor, maestro, papi, leyenda, no hay ningún problema. Chicos, no quiero dar más vuelta al asunto porque tenemos un tema muy interesante. Ojo que vamos a hacer práctica, vamos a hacer teoría. ¿Correcto? Así que comenzamos, les doy la bienvenida nuevamente a todos mis tripulantes de la nave histórica y los dejo con esta pequeña intro de menos de 20 segundos. Muy bien, ahí agradezco, agradezco a mi editor que siempre nos está trabajando para nosotros, bien chévere. Bueno chicos, vamos a comenzar por ahí, me dice, me puede decir Lor, me puede decirme papi si gusta, no hay ningún rollo. Bien chicos, arranquemos con el poblamiento americano. Ya sabes que está permitido hacer cualquier tipo de pregunta referente al tema y por supuesto con el respeto debido para coordinar entre profesor a Luis. Entendamos por poblamiento americano, ¿qué es eso? Bueno, el nombre ya nos va a indicar que el continente de América en algún momento tuvo que ser poblado por distintas personas, ¿cierto? Pero para esto nosotros tenemos que apoyarnos mucho en el curso de Historia Universal, porque tú bien sabes, y quiero que en la caja de los comentarios también me vayas respondiendo, que por Historia Universal nosotros sabemos que el ser humano nace en un continente, ¿cierto? No es que los seres humanos aparecieron al mismo tiempo en distintas partes del mundo, ¿no? La paleoantropología ya demostró que los primeros seres humanos, ¿dónde nacen? A ver, mientras yo voy activando mi láser, aquí en la pantalla, yo creo que tú me vayas diciendo en el chat, ¿dónde nacen los primeros seres humanos? Aquí en la zona de Australia, la zona de Oceanía, de repente los hombres llegan, o perdón, nacen de Asia, ¿dónde nacen los hombres? En América, en África, en la zona europea, ¿dónde? ¿dónde mi rey? Ojo, recuerden lo siguiente, ya se ha demostrado que los seres humanos nacen en el continente africano. Entonces, gracias a eso, nosotros debemos hacernos la pregunta, ok, si el hombre nació aquí, profe, en África, en la zona del sur, ¿no es cierto? ¿Cómo pudo llegar a distintos lados? ¿Cómo pudo poblar distintos continentes? Y es a partir de ahí que los historiadores, sobre todo los arqueólogos, porque el historiador es el que más que todo ya recoge la información de otros especialistas, los arqueólogos, paleoantropólogos comienzan a decirnos que este ser humano se va a mover, ¿no es cierto?, a distintos puntos debido a una necesidad, ¿no?, debido a una necesidad de supervivencia. Entonces, en esta clase de jovencitos vamos a aprender las distintas teorías que explican cómo el ser humano llegó hasta el continente en el cual vivimos, América. Hay muchas teorías por hablar, chicos, les comento que hay muchas, pero ahí yo te paso las cuatro más importantes, la asiática, la australiana, la famosa teoría oceánica y la noratlántica. No significa, mis reyes, que solo existan cuatro teorías. Vamos a ver en la última parte de la clase algunas teorías más que por ahí están, como la ya descartada de Florentino Amellino, la pionera de José de Acosta, la de Antonio León Pinelo, e incluso esas teorías locas, ¿no es cierto?, que dicen que el hombre pudo haber llegado a América desde África. ¿No sabías ese dato? Que hay algunos teóricos que dicen que el hombre pudo haber llegado de África. Quédate hasta el final, que ahí te voy a dejar otras teorías, las menos conocidas. Pero vamos a partir por lo básico, por lo más importante y sobre todo, como por ahí leí en el chat, lo que podría venirnos en nuestros exámenes parciales, en nuestros exámenes de admisión. ¿Sí o no, mi gentita? Entonces, comencemos. Mira aquí, hay que entender algo muy claro, mis reyes, este tema es rey contatebre. Sí, sorry, sorry, se me fue, se me fue todo, se me fue todo, se me cambió todo, pera, pera, se me movió todo. Estamos en vivo, pues esto pasa, se me movió todo, mi gente. Ahí está. Ya. Características. Se me fue todo, mi gentita. Ahora sí, ahora sí, sorry, sorry, ya. Gente, el poblamiento americano, ¿sí?, se dio a través de oleadas sucesivas. ¿Qué significa eso? Es imposible, mis chicos, es imposible, mis chicas, que el ser humano haya llegado de golpe a América. ¿No es cierto? O sea, no puede ser que diez mil hombres, quince mil hombres cruzaron al mismo tiempo, ¿no? Y que América se pobló, pues, gracias a que de la noche a la mañana aparecieron los hombres de distintas partes del planeta. Eso es imposible de pensar. Por eso es que el término más adecuado, ¿sí?, en historiografía, es decir, oleadas sucesivas. Quiere decir que los seres humanos llegaron paulatinamente, poco a poco, suavecito, no lo hicieron todos en una sola migración. Ahora entiendes por qué cuando los arqueólogos han investigado en América del Norte, en América del Sur, encuentran diferencias muy grandes en las herramientas líquicas, porque algunas otras arrojan cuarenta mil años de antigüedad. Otras arrojan tan solo veinticinco mil. Otras más cercanas, trece mil. Otras, nueve mil. Profe, ¿y por qué hay tanta diferencia entre los restos líticos que se encuentran en América? Porque, repito, ese punto número uno, son oleadas sucesivas. No se hizo de golpe. Me hace recordar mucho cuando tú estás en la escuela, o ahora, ¿no?, en el rumbo académico. O sea, la entrada de clase puede ser a las ocho, pero hay gente que entra desde las siete y cuartos, ¿sí o no? Hay gente que está más rápido que el portero. Hay otros que llegan siete y cuarenta, que está bien, ¿no? Siete y cuarenta y cinco. Hay tardones que llegan así, ¿no? Ocho, siete y cincuenta y nueve. Y hay otra gente bien lanza, que entra ocho y parto, ocho y veinte, ¿cierto? Ya pues, muchachos, el poblamiento americano es muy similar. Las oleadas que se dan a este continente no se hicieron juntas, ¿sí? Las pruebas más idóneas para explicar esto es lo que se ha encontrado en la zona de América del Norte, con la piedra del Dowson City, con el famoso resto de Levis Bile, ¿sí? Que arrojan una cantidad muy, pero muy extensa de años. Y otros restos un poquito más contemporáneos, como es la punta Clovis, la punta Folson, que ya te voy a explicar más adelante. ¿Vale? Ojo con ese latín. Vamos a más latín. Se ha estudiado, ustedes saben, las famosas eras geológicas, que en la última era, la famosa era cuaternaria, aquí se habría dado la migración. En la era cuaternaria, en la época del Pleistoceno. Ojo, chicos, ojo con esto. En historia es muy importante apoyarnos de otros cursitos, como es el caso de Historia Universal, como es el caso incluso de biología, de geografía. Y acá yo voy un ratito a la geografía. Mira que no es mi especialidad la geografía, pero quiero irme un ratito a la geografía. Chicos, la etapa del Pleistoceno, descríbelo en una sola palabra. Frío, calor. ¿Cómo es la etapa del Pleistoceno? A ver, esto es algo básico. Estamos comenzando por un nivel bastante sencillo, mis reyes. Muy buenas noches a los que se acaban de unir, a los que se acaban de unir. Muy buenas noches también. Haz, Janela, ¿cómo estás? Axel, Brian, ¿cómo estamos, Sebastián? ¿Cómo estamos, Amsin? ¿Cómo estamos, Denis? Muy buenas noches para ti también, señorita. Estefanía, correcto. Frío. ¿Cierto? Frío. Ah, profe, ya la voy tapando. Por eso es que hay un señor llamado Alex Gerlica que decía que el hombre vino cuando se estaban dando las glaciaciones de Asia América. Sí, pues. Sí, pues. Porque estábamos en una época en la cual la tierra estaba como el corazón de tu ex. Sí, sí. Esa que te dejó, esa que ya ingresó y tú todavía sigues acá. Sí, chicos. Esa. Recontra frío. ¿Correcto? Esa es la etapa del leistoceno. Etapa donde hace mucho frío. Acuérdate, acuérdate del mucho frío. Acuérdate del estadio de Matute. Bastante frío. Bien. Otra característica muy importante, sobre todo en la zona norte de América, es la megafauna. Ya entenderán que la megafauna es animales que sean muy grandes. Llámese el mamut, llámese el diente de sable, el megaterio, ¿no es cierto? Para citar algunos. Además, recuerden, chicos, que los hombres no estaban como tú en la academia, solos, aislados, sin amigos. No, nada que ver, mi reina. Los hombres andaban en grupo. Los hombres eran gregarios, como diría el gran Aristóteles, ¿no? Somos animales sociales, son politicón. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que hace miles de años la vida era más compleja. Sí, chibolito de 17, 18, 19, bebé, te estarás pensando que estás en la etapa compleja porque te estás preparando ciclo a ciclo en ingresas. A ver, ándate hace 20 mil años y trata de vivir en esa época, a ver, teniendo animales salvajes a las afueras, ¿ah? Soportando un clima hostil. Eso sí que era complejo. No saber qué comer. Es por eso que los hombres se tenían que agrupar, chicos. Los hombres tenían que estar juntos. Así era más fácil el sobrevivir. A eso se le llama banda. En Historia Universal ustedes van a aprender que la banda es el primer grupo social. Es la primera forma de organización que tuvo el ser humano. Acuérdate bastante de eso. Ojo está. Bien, otro punto sencillo. El hombre era nómade, no estaba en un lugar fijo, producto de que todos los lugares son peligrosos. El hombre tiene que trasladarse buscando alimentos, el hombre tiene que trasladarse buscando un clima más amigable, ¿cierto? A eso se refiere con el famoso nomadismo. Y uno de los últimos puntos que ha puesto es que los seres humanos ya vienen evolucionados, ¿ya? Si bien es cierto, hubo un patita, un homeo loco, un argentino, que por ahí recordarás, los que ya tienen más info, que se llamaba Florentino Ameguino, ¿no? Que decía que los hombres vienen de la era terciaria, del homo pampeanus y tanta, tanta loquería que le metió el tipo. Eso fue descartado, ¿ya? Hoy se sabe que los hombres que llegaron a América ya tenían un nivel cultural bastante alto. Es decir, ya sabían usar el fuego, ya tenían la práctica de hacer pinturas, ya eran cazadores por excelencia, ¿no? Entonces, ya como tenían un nivel cultural muy alto, se les puede englobar en la ramificación de los homo sapiens, ¿no? Que vendría a ser, obviamente, la etapa más avanzada del ser humano, ¿sí? Y este punto es bastante fácil. Recuerden que los seres humanos sobreviven de tres actividades básicas, caza, pesca y recolección. Es lo que la historiografía marxista, ¿sí? A esa gente que le da miedo el marxismo, la historiografía marxista llama la economía de subsistencia, ¿no? La economía de subsistencia. Ojo, mis amigos, ese Previ, sencillo, San Marquitos, a veces utiliza otro tipo de nombres. Por ejemplo, a veces le ponen economía depredadora. Sí, también lo he leído así en sus libros de ese Previ, por ejemplo, en sus libros de la CEPRE San Marcos, economía depredadora. El que te habla no me presenta al inicio, creo, soy San Marquín, ¿ya? Pero obviamente ya tengo años trabajando en la academia y obviamente reviso los materiales distintos. Entonces, hay algunos que le llaman depredadora, subsistencia, parasitaria, ¿no? Son términos similares, pero de distintas historiografías, ¿vale? Chicos, el primer reto, pero este es un reto nivel Killing. Este es un reto nivel de Papi. Respóndeme, por favor, Papi, hermoso, familia hermosa, la pregunta número uno mientras yo te voy leyendo en el chat. Sabes que cualquier pregunta que tengas, déjamela en la cajita de los comentarios. Vamos, pregunta uno, gente. Ve alerta, ve alerta. Sí, claro, ahí está, me dicen, el cine perezoso. Claro, amigo, le guan, wow, tengo ese nombre muy complejo. Claro, en esa película, la era del hielo, vamos a encontrar a muchos animalitos pertenecientes a esta etapa, por supuesto, amigazo. Si había mamut, entonces había un papu. Dice, Dennis, terrible, Dennis, terrible. Era cazador, correcto, Brian. Profe, es que Amellino dijo eso después de tomar su fernet. Amigameguino se había metido una bomba un día antes de decir tremenda pabajada. Ya lo vamos a explicar, a la teoría de Amellino. Ojo, ojo, ojo. Nivel célula prokaryota. Sí, pues está bastante easy esta pregunta. Excelente a todos los que por ahí se están sumando en la caja de los comentarios. Handa, muy bien, Arely, Rosita, Gianfranco, Cuba, 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 casi, excelente. La letra C, ¿cierto? La letra, disculpen, la letra C, las evidencias arqueológicas de los primeros americanos demuestran que practicaban una economía de caza, una economía de recolección. Profe, ¿por qué no puede ser la letra A? Eso lo vamos a aprender en otra ocasión, pero ya la agricultura entra en la etapa del arcaico superior. Esa es ya la etapa del Perú, por ejemplo, ¿no? O lo que en Historia Universal le llaman el Neolítico. Muy bien, vamos, vamos a seguir, chicos, porque tenemos mucha información que darte y tú lo que menos quieres es perder tiempo. Un preuniversitario nunca pierde tiempo. Un preuniversitario siempre quiere estudiar la mayor cantidad de minutos que pueda. Y por eso vamos a seguirle. Bueno, acá tenemos algo rapidito, animalitos, por si no los conocías, por si eres un cero a la izquierda en Historia, igual hay que aprender algunas cositas básicas. Ahí están algunos animalitos que se han presenciado, pero sobre todo chiquitos, chiquitas, en la zona norte. Ya en la zona de Canadá, de Estados Unidos, ¿no es cierto? En la zona norte se han encontrado huesos. De mamut, por ejemplo, del bisonte, ese animal chapadazo del bisonte, ¿no? Su pichicata se ha metido el bisonte. El diente de sable, ¿no? Y el famoso megate. Bueno, acá algo que también deben de conocer, chicos, existe una diferencia geográfica entre las etapas del Pleistoceno, que es la etapa, como por ahí mencionó una señorita en el chat, y la etapa de frío. Es la etapa en la cual la tierra estaba no congelada, porque eso es falso, cuando yo escucho que la tierra está congelada. ¿Cómo va a estar congelada? El agua se había vuelto en estado, ¿qué cosa? No, pues, así tampoco es. Así tampoco es. Simplemente las temperaturas habían bajado. Habían bajado mucho, y esto había provocado que la tierra tenga un clima bastante, pero bastante frío. Ya la etapa del Holoceno es lo que va a venir después. La etapa donde ya el clima se vuelve un poquito más caluroso y le permite a los seres humanos buscar otro tipo de actividad. O sea, el pastoleo, ya sea la agricultura propiamente dicha, ante la horticultura, claro. Bien, y las bandas, que ya te había mencionado, es agrupación de personas que, ojo, chicos, las bandas no necesariamente tenían que compartir vínculos sanguíneos. Por ejemplo, en una banda podías estar tú, hijito Ayan, o podría estar usted, señorita Arely. ¿Entiendes? No somos amigos, ¿no? No somos hermanos, padre, hijo. Somos nada. Pero nos agrupamos porque sabemos que así podremos sobrevivir. Por eso que a estas bandas no les importaba el tema de edad, no les importaba incluso el sexo. Simplemente el sexo iba a depender a la hora de ir a cazar, ¿no? Algunos animales más difíciles, obviamente, se buscaba un poco más la fuerza. Pero básicamente en la banda podían haber mujeres, por supuesto. Claro que sí. ¡Excellent! Bien, chicos, vamos ya a las teorías. Primera teoría. Primera teoría, mi reina, que debes aprender. Esta es la famosa teoría del señor Checoslovaco, nacionalizado, estadounidense. Digo Checoslovaco porque en esa época todavía existía la República, perdón, la Checoslovaquia, lo que hoy día ya tú llamas República Checa. Este es el famoso señor Alex Hardlick. Sí, ya sé que es bien difícil pronunciar su apellido. Alex Hardlick. Y bueno, mis amigos, les pongo que Alex Hardlick es uno de los grandes teóricos que nos van a explicar cómo los seres humanos llegaron de Asia a América. Y bueno, esta teoría, como puedes observar a través de este láser que yo estoy moviendo, diría pues que los hombres utilizaron una especie de puente que se había formado entre el punto extremo de América del Norte, que es la zona de Alaska, y el punto extremo de la zona asiática, que sería la Siberia. A ver, profesor, haga una pausita. Está yendo rápido, mi profe. ¿Quién me está diciendo que Asia y América estaban conectados? Profesor, creo que usted lo ameguino, ha fumado. No, 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 no. Es que ocurre que estábamos en la época de las glaciaciones. Estábamos en la época de las glaciaciones. Y según Hardlick, la última glaciación, la de Wisconsin, había provocado que se dé el fenómeno de la eustacia glacial. Profesor, ¿qué es la eustacia glacial? Profesor, hábleme en español. La eustacia glacial a nivel pepapig es cuando desciende el nivel del mar. Desciende. Y esto hace que se formen casquetes, como si fueran puentes, casquetes. Algunos especialistas le llaman ismos, de tierra muchas veces, de tierra. Entonces, estos ismos habían permitido la unión de Asia con América del Norte en una zona que se va a llamar Bering. Ah, sí, 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 sí. La recuerdo del cole, profe. La recuerdo del cole. El estrecho de Bering. Sí, chicos. El estrecho de Bering. El estrecho de Bering es la ruta que, según Hardlicka, unirá hacia América. Muérete con este gatazo. Muérete con este gatazo. Dicen, Hardlicka, dice, perdón, dice Hardlicka, que la distancia era tan corta que eras tan solo de 90 kilómetros. Chicos, este es un dato real. 90 kilómetros. Quiere decir, o sea, es como que agarraras tu carro, ¿no? Agarraras tu carro y te fueras de Lima. No sé si la gente acá estará en Lima. Yo sí estoy en Lima. Por eso voy a decir este ejemplo. De Lima y te vayas hacia las zonas de las playas de Asia, ¿no? Un poquito más allá, un poquito más allá, ¿no? O sea, 90 kilómetros no es mucho. No es mucho. Imagínate, en esta época podríamos ir hasta un carro de un continente a otro. Pero obviamente esta es la teoría del señor Hardlicka, ¿no? A través del estrecho de Bering. ¿Ya? Bien. Ahora, chicos, mientras por ahí me van escuchando y me van atendiendo. ¿Cómo que no se van a... Saludos, Sigan. ¿Cómo estás? Saludos. Chicos, una pregunta. A ver, para pasar al siguiente punto de Hardlicka. Chicos, según la teoría asiática, el hombre llegó por Bering. ¿Cierto? Ya. Pero, ¿hubo otra ruta? Aparte de Bering. Ojo, no me digas oceánica, australiana. No, no, no. Según la teoría asiática. O sea, en un verdadero y falso. Según la teoría asiática. ¿Existe otra ruta aparte del estrecho de Bering? ¿O solo está el estrecho? A ver, ¿qué me dices? Y si me dices sí, porque tú eres más sano, más de sí, sí. Pues dime, pues, ¿cuál es esa ruta? A ver, te leo mientras voy buscando mi agudita. A ver, te leo, te leo. ¿Existe otra ruta aparte de Bering según los que creen en la teoría asiática? ¿Qué dicen? O este dato sí está difícil. ¡Uf! Buena, 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 buena Yanela. Buena Estefanía. Buena AMS. Disculpa si lo pronuncio mal. Excelente, Brian. Excelente. Sí, mis reyes. Hay una variante de esta teoría. Que es la de José de Inbelloni. Y José de Inbelloni habla de que, claro, en algún momento esa ruta del puente se debe haber nuevamente poblado de agua. Entonces, no siempre el hombre pudo cruzar por Bering. Debe haber existido una ruta alternativa. Ojo, de menor intensidad, pero al menos le sirvió al hombre para llegar a América. Y es lo que por ahí mencionan, tal cual lo han dicho. Tal cual lo han dicho. La famosa zona de las Islas Aleutianas. Que lo voy a preguntar con mi láser. Más o menos esta zona, ¿no? O sea, el hombre de Asia habría utilizado a las Islas Aleutianas como una segunda opción. Profe, ¿y cómo podría haber llegado por el Océano Pacífico? Lo veo bastante lejos, profe. Bien distante. Es que dice que había una corriente marina, que algunos le llaman la corriente, como por ahí mencionaron. Esa corriente marina, como bien mencionaba la señorita o jovencito Brian, la corriente del Kuroshivo, la que habría empujado a los hombres llegar desde la zona de las Islas Aleutianas. Y ¿sabes quién lo dijo? No fue, no fue Jardelica. Fue José de Inbelloni. Ojo con eso, ¿ah? José de Inbelloni fue el que lo dijo. Muy bien esta gente, lo máximo. Hola, Sian. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Sian. Espero que te esté yendo súper bien, súper bien en tu casa de estudio. Lo máximo, mis alumnos. Bueno, bien, vamos al siguiente, vamos al siguiente punto de la teoría asiática. Hay mucho, hoy día te voy a dar duro, pero duro te voy a dar. Ya, eso ya lo habíamos mencionado, no es cierto, lo voy a pasar más rápido porque ya lo expliqué. A este punto me detengo. Si Jardelica estuviera vivo, chicos, seguro le preguntaríamos, oye Jardelica, ¿cómo sabes que lo que has dicho es cierto? No me estarás metiendo letras, papi. Bueno, Jardelica, te hubiera dicho, oye Pulpín, yo sé que los hombres de América y de Asia tienen parecidos físicos. Encontró muchas similitudes físicas, que ya la vamos a decir en qué parte del cuerpo. Pero sí, él encontró que existirían entre los americanos del norte, sobre todo los del norte, mucho parecido con los asiáticos. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, a ver, ya, esta pregunta, para seguir a la siguiente. Chicos, esta preguntita que la puse, en ese orden, vamos a ver cuál. Pregunta, pregunta, pregunta. Este es un nivel también relativamente sencillo. Deberías responder, esta fue sacada de S. Previ. Esta la saqué de S. Previ, chicos. A ver, te leo, te leo. Claro, los ojos, el cabello, como por ahí mencionan. Sí, 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 correcto. Ya lo vamos a explicar ahorita. Excelente. Bueno, chicos, respondemos esta preguntita. A ver, a ver, ¿qué tal nos va? Mientras va respondiendo, chicos, yo voy a aprovechar de subirlo a mi Instagram. Para la gente, nos pueden seguir en Instagram como La Nave Histórica. Ya, si me quieres seguir a mi personal, también sígueme como Jenny Enrique. Así también me puedes seguir, ¿ya? Pero ahorita lo voy a subir a nuestra página de la academia. Un saludo también a la gente de Ayuda Villarreal, ¿no? Al administrador Gianfranco, por darnos este espacio para poder compartir con ustedes este live. Lo que está llegando, gracias al grupo Ayuda Villarreal, y al cual estoy bastante agradecido. Considero que es uno de los mejores grupos de ayuda gratuita. Claro que sí. A ver, un toque. Muy bien. Un ratito, chicos. Ya, lo máximo. Dice, según la propuesta de Hartley, que el hombre hacía que se llevó a América en el periodo recontrafácil. No nos podríamos demorar mucho en una pregunta así. Esto vendría a ser la última etapa, ¿no es cierto? La última etapa. La etapa del pleisoceno de la era cuaternal. La clave sería aquí la letra D. No habría mucha vuelta. Bien. Hace un rato me escribían en el chat de YouTube. ¿Dónde estaba el parecido físico? Bueno, chicos. Aquí les traigo una reconstrucción que hizo un grupo de investigadores de una universidad estadounidense hace unos 20 años atrás aproximadamente. De cómo sería, escucha, cómo serían los rostros de los primeros americanos. Papi, ¿mis ancestros? Según que lo diga, sí. Pero sobre todo vienen más del norte, chicos. No tanto del sur, como somos nosotros. Pero ahí te dejo. ¿Qué tal? ¿Te pareces o no? Profe, así es mi flaca. Bueno, bueno, neguito. Gustos son gustos, papi. No, gustos son gustos. No hay ningún problema. Este, verás. Un ratito voy a poner acá. Ah, ¿dónde está? Ahí está. La tóxica está que me escribe. Me escribe. Yo le dije, chicos. Hoy tengo clase. Me he comprometido a hacer una clase bien bonita con la gente. Está que me escribe. ¿Por qué no me contesta? Chicos, ya no sé qué hacer ya con esta mujer. Ya me cela por todos mis amigos. Jeje. Un toque, chicos, por favor. Ah, ya lo subí, chicos, a mi Instagram. Ya. Para que lo puedan también ahí seguirnos en la página de la Academia La Nave Histórica. Ya. La nave histórica ahí para que nos puedan seguir. Ah, por ahí me preguntan, profe, ¿qué es eso? Lo que pasa es que son distintos momentos de las eras, ¿no? Así como hay era cuaternaria, también hay era terciaria. Y ahí se desarrollan mucho, ¿no? Mioceno, clioceno, hay era secundaria. O sea, son subdivisiones de las eras. Ya. Son subdivisiones de las eras. Pero para poblamiento americano nos interesan, ¿sabes qué? Las subdivisiones de la era cuaternaria. Es el pleistoceno y el holoceno. Aunque, como lo dije al inicio del live, no sé si estabas ahí, hay un loquito, Florentino Mejino, que se atrevió, perdón, a mencionar la era terciaria. Y hablaba incluso de la etapa del mioceno. ¿Ya? Bien, pero no te compliques, ¿sabes? No te compliques, la verdad. Bien, chicos. Esa es entonces la reconstrucción de cómo podría haber sido el rostro de los primeros americanos, ¿correcto? Bueno, acá viene la pregunta del millón. ¿En qué nos parecemos? Bueno, Karlika hablaba de la mancha mongólica. Ya no me dio tiempo al armar la PPT de poner una imagen de la mancha mongólica. Pero los invito a todos ustedes que puedan navegar en la web, ¿no es cierto? Y pongan mancha mongólica. Y lo primero que te va a salir es bebés. Bebés. Y te va a aparecer como una especie de moretón que se tenía en la parte de la espalda. Ya en la zona lumbar. Ocurre que los niños de América y los niños asiáticos nacían con una mancha. ¿Dónde, profe? En la espalda, pero más que todo en la zona casi llegando ya a Tito, ¿no? Llegando a la caleta. Y una manchita. Entonces, Karlika decía, caramba, ¿por qué los americanos y por qué los asiáticos tienen la misma mancha en la misma zona? ¿No será acaso que son lo mismo? O sea, ¿han migrado? Así que ahí viene el punto a su favor de este señor. La teoría habla sobre pruebas antropogénicas. Que es un poco más creíble, pues. ¿No? Las pruebas antropogénicas. Es decir, rasgos físicos. Cuenta. Mancha mongólica es un ejemplo. De repente, alguno de ustedes ahorita va a ir al espejo y se va a buscar la mancha. Ya, no sea mongolito, pa. Ya, no sea mongolito. Nosotros ya somos resultado de una transformación étnica. Hemos pasado por un proceso de combinación racial, por si quieres llamarlo. Así que es probable que esta mancha ya no la tengas. Ni siquiera hayamos nacido con la mancha. Y si por ahí tienes un sobrino, o tú que sí naciste con la mancha, tampoco es para preocuparse. Porque es algo natural en los seres humanos. Otra característica, chicos, los ojos rasgados. Los ojos achinados, lo que comúnmente alguna gente llama. La piel cobrisa. La escasa pilosidad. Un poco bello, como puedes darte cuenta. Prácticamente es pelado este personaje. Y si tenían un poco de cabello, si es que lo tenían, era lacio. Y color, obviamente, bastante oscuro. Un color nigérrico. Bien. Entonces, ya tenemos aquí otra pregunta. Ojo que estamos resolviendo preguntas en base a lo que vamos explicando, ¿no? Y esta también está muy, pero muy fácil. Porque nos habla de las semejanzas físicas, ¿no, chicos? Dos, la pigmentación en la piel. La escasa pilosidad. Eso demuestra qué teoría. Creo que lo has hecho muy bien si has estado atento. A ver, un ratito al chat de YouTube. Qué chévere transmitir por YouTube. Después de tiempo lo estamos haciendo, gentita. Y agradezco a todos, de verdad, que se estén sumando. Que estén comentando sobre todo eso. Y que nos estén siguiendo en nuestras distintas redes. La verdad que muy agradecido. Agradecido con el de arriba, como dice el cuto. Y nada, chicos. A seguir preparándonos con todo. Ah, muy buena. Por mí me dicen, claro. Hay mucha información. Por ejemplo, Ams me dice. Profe, faltan los dientes en forma de pala. Sí. Incluso no he puesto toda la información física. Pues, hijo. Mírame a mí. Mírame a mí. Esta parte, los pómulos. Por ejemplo, los primeros asiáticos no tenían más salido. Los pómulos. Los dientes. Esta forma, lo que a veces llamamos los colmillos. También lo teníamos en forma así como de puntita. Sí. De hecho, el parecido físico va más allá de la mancha. La mancha es lo más importante. Lo más conocido. Pero hay más. Más. Definitivamente, sí. Bien. Muy buenas. Muy buenas noches. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Karin? Reciente había comentado. Lo máximo, la C. Excelente. Y también, Camilita, por ahí. Evelyn. Lo máximo. La letra C, recontra fácil si nos viene así en el examen. Que nos venga así, profe. Que me venga como mi ex recontra fácil. Así te va a venir, mi King. Cuando tú estudias, todo está fácil. Chicos, vamos a la teoría número dos. Vamos a la teoría número dos. Teoría. Perdón. Teoría número dos. La famosa teoría oceánica. Bueno. Esta teoría, que fue sustentada por un francés, como vieron en la imagen anterior, llamado Paul Rivet, nos va a decir, básicamente, que el hombre viene desde ese continente. Desde la zona de la Oceanía. Es obvio. Muy básico esto. Pero él nos va a hablar, a diferencia de la teoría asiática, que más que todo presentaba en la cercanía geográfica entre Alaska y Siberia. Ahora, el señor Rivet nos habla más bien de una teoría que habría venido por medio de balsas. Que habría venido por medio del mar. Ah, sumare. Sí, chicos. Es que obviamente la distancia entre Oceanía y América ya era un poquito más extensa. No había forma, no había ruta terrestre para hacerla caminando. Así que es imposible. Por eso es que en esta teoría vamos a extendernos en base a dos islas. Las islas de la Melanesia y de la zona de la Polinesia. ¿Correcto? Que según este estudioso francés habrían llegado. Ahora, lo común, lo común, uy, se me fue, se fue. Lo común, chicos, es decir, sí, vinieron de Melanesia y Polinesia. Pero alguien sabe si había alguna diferencia entre estas islas. Por ejemplo, en Melanesia están ahí en la Fiji, ¿no? Nueva Caledonia. Pero, ¿hay alguna diferencia entre Melanesia y Polinesia? O simplemente son islas de las tantas que hay cerca a la zona de Australia, en el continente oceánico, ¿no es cierto? Y bueno, solo tengo que memorizar que vinieron de Melanesia y Polinesia. Y ahí con eso me basta, profe. No, chicos. Hay una diferencia muy grande entre Melanesia y Polinesia. ¿Alguien la saca o no? Profe, ¿ya se le extrañaba? Oh, Lucerito, yo también te extraño, Lucerito, mi querida alumna. ¿Cómo estás? Ah, un saludo de la Perla Callao, me dice Franco. Amigazo, saludos, saludos allá por la Perla Callao. Un día voy a estar por allá, un día voy a estar por allá, pero sin billetera, por favor. No, mentira, una broma, una broma. Profesor, ¿y sobre la teoría de Dennis Stanford? Ah, eso lo vamos a mencionar, la teoría moratrántica. Aquella que dice el parecido físico entre la punta clóvis y la punta solutrense. Correcto, vamos a mencionarla. Pero no te apures, mi querida Jarlit. Tranquila, tranquila, tranquila. Estamos todavía en la teoría oceánica. Ojo. Profe, ¿cuál es la diferencia? Por ahí me dicen su cultura, pues, profe. Su forma de vivir. El aspecto físico. Excelente, Brian. Excelente. Amsi, lo máximo. Sí, también, eso es cierto, Yanela. Es que son diferentes islitas. No, son diferentes islitas. Claro que sí. Pero claro, bien. La diferencia, chicos, entre los de Melanesia y Polinesia radica en su forma de vivir, en sus tradiciones culturales. Por ejemplo, algunos, también como por ahí menciona mi buen amigo Brian, habla del aspecto físico. Es que claro, chicos, por ejemplo, las personas que son más oscuritas, ustedes saben que es porque tienen un pigmento en la piel más arraigado, que es el pigmento de la melanina. Ah, profe, melanina suena a melanesia. Ya te diste cuenta. Ya te diste cuenta. Los que venían de la zona de la melanesia eran más oscuros. Tenían la piel más oscura producto de la melanina. En cambio, los de la polinesia no tenían tanta coloración. Eran un poco más blancos, por llamarlo así, ¿no? Entonces, la principal diferencia está, como bien mencionan sus compañeros, en la forma física y en la forma cultural que tenían los polinesios. Profe, ¿y a qué se refiere con la forma cultural? En estos ejemplos, un ratito vamos a oír esta pregunta. En estos ejemplos, para que no se me vaya la idea, que te voy a mostrar. Por ejemplo, esta gente estaba muy acostumbrada a usar mosqueteros. Esta gente estaba muy acostumbrada a usar hamacas. Que es muy típico, por ejemplo, cuando uno va a Club Campestres, cuando hace un viajecito por ahí a la selva, ¿no? Entre estas hamacas para descansar. O incluso también, chicos, se han encontrado semejanzas, bueno, más que se han encontrado, no, se han estudiado semejanzas lingüísticas. Es decir, el parecido en la forma de utilizar algunas palabras entre la gente que venía de la zona polinésica y la gente que está aquí en América del Sur. Sí, es bastante locaso esto, porque incluso, no sé si ustedes habrán escuchado, sobre todo para la gente que tiene un poquito más de base, que algunos creen, no está comprobado, pero hay, por ejemplo, un historiador, te voy a citar la fuente, José Antonio del Gusto, que en paz descanse, decía que los incas posiblemente habían llegado hasta Oceanía. No sé si alguien de ustedes ha escuchado esa teoría, quiero leer en los comentarios. ¿Han escuchado esa teoría que dicen que los incas podrían haber llegado en su momento, en la época, por ejemplo, de Tupac Dupanqui? ¿Han escuchado esa teoría, mi gente? Claro, todo está conectado definitivamente. ¡Joder, Gianfranco! ¿Sí? Claro, con Tupac Dupanqui, Estefanía. Esa teoría que dice que el hombre habría llegado, pues, de la zona, digamos, de Tupac Dupanqui, habría viajado hasta Oceanía. Es bien interesante, porque, curiosamente, si fuera cierto lo que dijo el historiador José Antonio del Gusto, basado en las crónicas de Sarmiento de Gamboa, ¿no?, de Bernabé Cobo, si fuera real esto, entonces, lo que dijo Paul Rivet, las semejanzas lingüísticas, pues, tendría mucho sentido, pues, tendría mucho sentido. Entonces, todavía no se sabe al 100% si es que esto fuera real, pero incluso algunos creen que allá, en las zonas de Oceanía, se hablan de las leyendas, por ejemplo, del Apu Contixi, ¿no? Y, curiosamente, ustedes saben que a Huiracota le llaman así, el dios Apu Contixi Huiracota. Entonces, sí, chicos, hay cositas ahí que van cuadrando como si fuera un etis, ¿no? Bien interesante, ¿no? Bien interesante, la verdad, investigar sobre este punto. Y los invito también a que lean un poquito sobre los viajes de Tupac Yupanqui. Incluso en 1947, el noruego Tor G. Yerdal quiso comprobar, saliendo con la embarcación del Contixi. Algunos por ahí también han escuchado esa historia, ¿no? Cuando Tor G. Yerdal sale del Callao, partiendo hasta las zonas de Oceanía, ¿no? Con la expedición Contixi. Pero bueno, hay bastante información que dar. Chicos, se me había pasado una pregunta. ¿Qué? Creo que era esta. Sí, pregunta cuatro. A ver, chiquitos, me van a responder la pregunta cuatro. Está muy fácil. Disculpen si se me va cortando la voz, muchachos, pero estoy con un proceso gripal de hace más de una semana. Que no se va. Y por eso que estoy que tomo mi agua caliente, como me dijo por ahí mi linda señora. Dice, los melanesios y los polinesios llegaron a América, ¿no? ¿A través de dónde? Chicos, vamos. Los incas eran internacionales, nos dice por acá. Nuestro amigo AMS. Bueno, basándonos en la teoría, pues, de este historiador, José Antonio del Gusto. Tupac, Tupac, Tupac y Profe, ese link navegante. Correcto, Brian. Después de Pachacútec, su hijo, el que llega incluso a conquistar la zona Chimú, fue un excelente gobernante, ¿no? Un excelente gobernante, claro que sí. Brian, por ahí me dice, bésame. Bueno, Brian. Bueno, puede ser, pero pasado el live. Ya, después del live, te dejo ahí mi número. Ya, normal, nos besamos. Ok, la gente está a pilas por el Océano Pacífico. Correcto, la clave es la letra B. El que no sabía responder esta pregunta es que quizás obvió el mapa, ¿no? Obviaste el mapa. Mira el mapa, pues, hijito hermoso. No todo te tengo que decir. Hay cosas que hay que deducir en base a lo que ves, ¿no? Esa es la ruta del Océano Pacífico. Los hombres de Oceanía habrían llegado hasta la zona de América. Sí, excelente. Muy bien, chiquitos, vamos a seguir avanzando. Sigamos avanzando que el tiempo hoy podría ser nuestro enemigo. Y no hay que darle chance. Siguiente teoría, chicos. Teoría australiana. Bueno, la teoría australiana sustentada... Uy, se me fue. No, no, no. La teoría australiana sustentada por este portugués Méndez Correia basaba sus ideas que el hombre viene exclusivamente de la zona australiana. Uno dirá, profe, ¿entonces esto lo puedo incluir dentro de la teoría oceánica? No, porque la teoría oceánica solo te va a hablar de dos islas, Melanesia y Polinesia. En cambio, la teoría australiana se centra en la parte más grande del continente de Oceanía, que es justamente Australia, pues, hijo. ¿Ya? Y claro, a diferencia de lo que dijo Paul Rivet, esta pregunta está muy fácil, la voy a pasar. ¿Quién es el autor de la teoría australiana? Obvio, ya lo mencioné, Méndez Correia. Creo que acá no podríamos demorarnos mucho. Hay que entender... Caramba, se me va todo el... Toda la PPT. Pifia, pifia. Ahí está. Ahí está el mapa. El mapa es lo que siempre más me interesa para explicar. Esta teoría, por ejemplo, como pueden visualizar, dice que el hombre habría hecho una llegada pasando por la zona de la Antártida. ¿No? O sea, profe, el hombre de Australia bajó, ¿cierto? Se fue al sur para luego subir y hacer su ingreso por la parte de América del Sur, pero la zona cuál de... Por ejemplo, esta zona, vamos a asombrearla. Esta zona vendría a ser, pues, la Patagonia, ¿no? Las tierras del fuego entre Argentina, Chile. ¿Y cómo así, profesor? O sea, ¿cómo puede haber llegado el hombre hasta la Antártida? Porque que yo sepa, por algo básico que sé, profesorcito, la Antártida es una zona fría, profe, ¿no? La Antártida es una zona fría. ¿Cómo puede haber estado el hombre en la Antártida un tiempo, profe? No sepas, yo creo que me está metiendo letras. Si la Antártida, profe, no, ¿cómo va a vivir ahí? El propio clima no puede. Bueno, cuando la comunidad científica le pidió explicaciones a Méndez Correa de sustentar cómo el hombre pudo estar tanto tiempo en la Antártida, caminando, ¿no es cierto?, migrando, la respuesta de Méndez Correa fue genial. Méndez Correa dijo, ¿y quién te dice que la Antártida siempre fue fría? ¡Pum! Golpe, golpe al cerebro. ¿Qué? ¿La Antártida no siempre fue fría? Es que Méndez Correa, chicos, explica que en un momento la Tierra pasó por un proceso en la cual los polos estaban desarrollando un clima más agradable. En la comunidad científica le llama a esto el óptimo climático, o como algunos utilizan el latín, ¿no? Óptimo climático. Está bien, está bien, no hay problema. Y bueno, gracias al óptimo climático, la Antártida no estaba tan fría. Y como no estaba tan fría, es ahí cuando el hombre lo aprovechó. Es como tu flaquita. Cuando tu flaquita no está tan fría y está cariñosa, tú te aprovechas, ¿no? Está cariñosa. Uy, hay que pedirle un solcito, prepa. Cómprame una hamburguesa, pues, mi amor. Porque no está fría, pues, aprovechas, ¿sí o no? Lo mismo pasó aquí. El hombre se aprovecha que la Antártida ya no está tan fría. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Inicia su proceso de migra, de migra, de migra, de migra. ¿Te das cuenta? El hombre migra buscando animales, buscando zonas óptimas para poder sobrevivir. Y pum, llega a la zona del sur, a la zona que hoy día corresponde a las Tierras del Fuego, la zona de la pata, Gonia, entre la zona chilena y la zona argentina. Interesante la teoría. Y bueno, la comunidad científica quería saber más. No basta con decir que la Antártida no estaba tan fría. Debe haber existido, señor Méndez Correa, por tu vez, debe haber existido otras pruebas más, me imagino. Y Méndez Correa, esto ya lo dijimos, Méndez Correa dijo, por supuesto, voy a mostrar más pruebas. Y bueno, Méndez Correa, por ejemplo, mostró las pruebas relacionadas al aspecto cultural. Ahí como lo hizo en su momento Paul Rivets. Sí. Por ejemplo, él habló mucho de una técnica para cazar que tenían los australianos y que se ha descubierto en la zona chilena. En la zona del Monteverde, por ejemplo, que es el boomerang. Sí, yo sé que en algún momento han escuchado sobre esta palabra, el boomerang. Pero por si no sabían, el boomerang se usó para cazar. Por supuesto. Fíjense cómo es el boomerang, chicos. Fíjense cómo es el boomerang. Esa forma media triangular, sin cerrar, obviamente, le permitía a los hombres de Australia lanzarlas a larga distancia para cazar a un animalito muy saltarín. Pues papi, ahí en Australia tú sabes que hay un animalito que le encanta saltar y que es difícil de enfrentarlo tú a tú porque este tipo tira su yap. Estos animalitos sueltan su gancho, sueltan su uppercut. ¿De quién te estoy hablando? ¿Del famoso jack? ¿Sí o no? ¿Del famoso canguro? Entonces, en Australia se solía cazar mucho con los boomerang. El boomerang fue una técnica muy buena que el hombre crea para poder, obviamente, cortarle, digamos, en la zona del ojillo cuando lo tirabas, obviamente, con mucha potencia. ¿Correcto? Y aunque no lo creas, mis reyes, aunque no lo creas, mi reina, exacto, Brian, muy bien lo usaban para cazar. Ese boomerang, boomerang se descubrió en el sur de América. Se descubrió en el sur. Ah, dice Méndez Correa. Ah, ya, para Méndez Correa, Eureka, Eureka, dijo Méndez Correa. Porque dijo, bueno, pues, si hay boomerang en la zona de América del Sur donde no vas a cazar relativamente animales así, probablemente, dijo, los hombres de Australia vinieron con sus técnicas de caza. ¿Te das cuenta que todo suma? O sea, son pruebas que los arqueólogos y ya la manejan en base a la experiencia y en base a lo que ellos dicen, pero ¿por qué está aquí? También está allá. O sea, ¿no será que habrán migrado? Porque no creo que coincidencia hayan creado lo mismo. ¿Cierto? Entonces, ahí está una prueba. Más pruebas hay de puesto. Las chozas en forma de colmena. En la zona sudamericana hay muchas casas obviamente de zonas rurales que van a manejar chozas pero en forma que tienen como un triangulito. Y bueno, allá en Australia también existen muchas viviendas de ese tipo. Y la semejanza sanguínea que se encuentra, como te digo, sobre todo en la zona de Chile y Argentina es muy parecida a la gente que vive en la zona australiana. ¿Sí? Interesante la teoría, entonces, de Méndez Correira. Bien, muchachos, antes de ir concluyendo con este live, hay algunos puntos que quiero, obviamente, tocarlos antes que me olviden. Hay más teorías. Como por ahí estaba escuchando, leyendo, perdón, decía, profe, hay una que habla de Jorge Yerdal, profe, hay otra que habla sobre la noratlántica. Sí, chicos, hay muchas teorías más. Muchas. Y voy a explicarte algunas más para que sientas que este live haya sido de tu provecho. Mira por acá. Tenemos la teoría que, ojo, ojo con esto, ojito, ojito, ojito. La vida real lo ha preguntado en los últimos exámenes. Uno dirá, profe, pero es una teoría descartada. Y, igual lo preguntaron. Esta teoría, chicos, les cuento rápidamente, es de un ítalo-argentino. O sea, que Italia y Argentina tienen una relación muy estrecha, ¿no? Este ítalo-argentino llamado Florentino-Mellino, o Amellino, como quieras llamarlo, había hablado, había explicado que él no creía mucho en este proceso evolutivo de los homínidos, de los homininos, ¿no es cierto? No. Y, claro, en Historia Universal te van a hablar del Homo ergastar, del Homo erectus, del Neandocalensis, del Hombre de Java. No, dice nada. Florentino-Mellino intentó explicarnos que el origen del ser humano, y este es un dato locaso, según Amellino, estaba acá, chicos, en América. Así como lo has escuchado, mi reina, el origen del hombre está en América. O sea, tu dato de HU se fue al carajo. Porque para Florentino-Mellino el hombre nació en América. Exactamente, de Argentina. El Homo pampeanus, él lo llamó. Algunos a mí le llaman el hombre de las Pampas o el hombre del río de la Plata. Pero el Homo pampeanus, decía Florentino-Mellino, es el que da inicio, digamos, a la historia humana. Bueno, interesante la teoría. Muchos argentinos, chicos, en el siglo XIX, estoy hablando de la década de los 60, de los 70, del siglo XIX, inflaban el pecho. ¿No? Recuerden que es la etapa del nacionalismo, pues, claro, la etapa del nacionalismo. Así como en Europa se daba, pues, la guerra franco-cruciana, ¿no? La reunificación, perdón, la unificación alemana. En Sudamérica, pues, también teníamos pocos años de ser países independientes, entonces el nacionalismo estaba en su boom. Entonces los argentinos inflaban el pecho, ¿no? Cantaban su himno, la viva voz, porque sentían que eran el origen del mundo, prácticamente. Eso no duró mucho. No duró mucho. Años más tarde, décadas más tarde, gracias a las pruebas más avanzadas de la ciencia, como el famoso carbono 14, demostrarán que su teoría fue fraudulenta. Porque, claro, Florentino Međino había mostrado restos ocios que decían, según él, pertenecían a la etapa traciaria, ¿no? Entre el mioceno, el plioceno que se habían desarrollado, bien locos de historia, pero cuando se llegan a las pruebas para basarlas en si es real o no, se descubre que no eran restos humanos, eran restos de animales que tienen algunos huesos parecidos a los nuestros, como el esmilidonte, ¿no es cierto? Lo que algunos llaman el tigre diente de sable, y otros más. Ojo, no solo el diente de sable, no solo el diente de sable. Entonces, la teoría de Florentino Međino pasó de ser el boom a ser, oye, ¿qué fue, mano? Me mentiste. Y los argentinos tuvieron que bajar la ñata, nomás, porque les metió harta letra. ¿Sabes quién lo descubrió esto? ¿Sabes quién lo descubrió? El famoso Alex Hartlicka. Sí, el autor de la teoría asiática lo llevó a desmentir al señor Međino. Entonces, la teoría del homo pampeano, chicos, hoy en día, en paleoantropología, ya no se cuenta. Por eso que lo he dejado al último, porque simplemente es como un boom, ¿no? Perdón, es como un latito extra que te quería dar, ¿ya? Sí, como por ahí mencionan, se metió una de las buenas, de hecho, de hecho que Florentino Međino se metió una de las, de las malas, diría yo, papi, de las malas se metió. Bueno, teoría descartada, la teoría autoctonista, ¿vale? Te cuento, chicos, que hubo otro personaje en el siglo XVII llamado Antonio León Pinelo. Bueno, Antonio León Pinelo es un religioso, ¿sí? Que simulaba mucho lo que era la creación de Dios, ¿no es cierto? El Adán y Eva lo relacionaba mucho con los primeros pobladores, digámoslo así, pero él entendía que el paraíso, por eso que su obra se llama así, el paraíso en el nuevo mundo, se encontraba en la Amazonía. También es una teoría media loca, pero que dice que sí, el paraíso en el nuevo mundo estaba en la Amazonía, y más bien el Adán y Eva, que tanto nos habla la religión, que uno lo podrá debatir, lo podrá discutir, pero bueno, el Adán y Eva, según este hombre, serían la Amazonía, ¿no? Ese vendría a ser el inicio de todo. Bueno, son teorías, como te digo, muy retrógradas, que hoy no se estudia mucho, pero como la Villarreal, como Sencico, como Callao, a veces nos ponen datos medios rebuscados, yo por ahí te lo voy a soltar, yo por ahí te lo suelo, ¿vale? Bien, esa es la teoría también de este hombre, que algunos por ahí se van a sorprender. Sí, era un sacerdote, lo máximo, lo máximo. Lo que se metió estaba caducado, dice, sí, pues de la mala le vendieron, por eso no consumas, eso, si no consumas eso. Bien, otro interesante personaje, chicos, que es José de Acosta. Bueno, José de Acosta es un español, como su apellido ahí lo menciona, José de Acosta es un cronista en sí, jesuita, jesuita de la orden religiosa de los jesuitas, que allá en el siglo XVI nos va a regalar una obra que se llama Historia Natural y Moral de las Indias. te cuento que esta es la primera obra, escucha bien este dato, esta es la primera obra que menciona algo sobre la teoría 7. ¿Qué, profesor, entonces el señor Gerlicka no fue el primero? No, papi, Gerlicka es el que tiene más pruebas, Gerlicka es el que lo hizo más conocido, Gerlicka es el que investigó más, pero eso no significa que haya sido el primero. El primer texto donde tú vas a encontrar información sobre la teoría asiática es lo que había dicho José de Acosta, pero allá por el lejano siglo XVI, en la época de la conquista, por eso es que la teoría de Acosta no tuvo tanto rigor científico propio de los años de la época, pero sí es importante porque al menos ya mencionaba la posibilidad de que el hombre haya llegado desde la ruta asiática. ¿Sí? Bueno, ahí te dejo ese dadito. ¡Otro dadito! Chicos, esta expedición fue bastante interesante, la que hizo el noruego Thor Heger, incluso se ha creado una película de este hombre, por ahí no sé si en YouTube la encontrarás completa, pero bueno, hoy existen distintas plataformas para encontrar películas, ya sea, no sé, Feliz Plus, Cuevana, aunque creo que se bajaron Cuevana, o sea, tú estás más actualizado, no lo busques en X videos, ahí sí difícil que lo encuentres, pero esta teoría, chicos, fue hecha en el año de 1947, cuando en el gobierno del peruano Bustamante Rivero se hizo un permiso para que Thor Hegerdal, noruego, salga, zarpe, con su embarcación desde la zona del Callao, la idea de Thor Hegerdal era demostrar un poco cómo eran estas rutas viajando hasta la zona de la Polinesia, lo logró, pero tuvo mucha dificultad para regresar, ya, tuvo mucha dificultad para regresar, su expedición, chicos, se le llamó Contiki, ya, Apu Contiki, como se llamó Huiracocha, Apu Contiki, él lo llamó algo parecido, Contiki, y bueno, esta teoría sale desde el Callao llegando pues hasta la zona de la Polinesia, incluso él tiene una subteoría que habla que el hombre también podría haber llegado desde la zona de Marruecos, este es el loco, Marruecos, profe, África, teoría un poquito interesante al mismo tiempo porque decía que una expedición llamada Ramsés, se llamó la expedición que podría haber zarpado desde la zona Marroquí hasta la zona de América del Sur, a través de la zona del Mediterráneo, por supuesto. Hay otra teoría. Y chicos, hay otra teoría que ya no me alcanzó como te digo para ponerla acá que es la que me mencionaba, la teoría del famoso Bruce Bradley y Dennis Stanford. Esta teoría estadounidense habla de que el hombre puede haber llegado por la ruta europea, cosa que hasta el día de hoy está muy en boga en los científicos. El hombre, miren, voy a retroceder hasta el primer punto, chicos, hasta el primer punto, hasta el primer punto, ya con esto voy cerrando. El mapa que les mostré al inicio de la clase para los que se conectaron desde las seis. Mira qué tanto avanzamos, qué chévere. Mira acá, desde la zona europea, el hombre podría haber llegado hasta la zona del norte, solo fíjate en la flecha donde está mi Lázaro. Y eso Bruce Bradley y Dennis Stanford como lo saben, bueno, ellos creen que los hombres migran porque se han encontrado piedras de la zona europea muy similares a lo que también se encontró años más tarde en América del Norte. Por ejemplo, en América del Norte hay una punta de piedra que se llama Clovis, ¿correcto? La famosa punta Clovis que arroja un promedio de 13.000 años de antigüedad. Te cuento que en Europa, chicos, se encontró una punta solutrense que es exactamente igual que la que se encontró años más tarde en América. Entonces, ahí Bruce Bradley y Dennis Stanford, cuando hacen sus investigaciones en Massachusetts, llegan a la conclusión que el hombre migra desde la zona europea. Y esto es interesante, muchachitos, porque en los libros preuniversitarios que no están actualizados ni siquiera lo mencionan. Hoy quizá el libro actual de San Marcos, el libro actual de San Marcos, le dan un punto aparte a este punto, pero si tú eres un ciclerazo que te estás preparando hace siete, ocho años atrás, no estaba en los libros. Ya, no estaba. Yo te digo porque yo cuando enseñaba en la academia en mis primeros años, digamos, como docente, no lo decía, porque obviamente no venía en el examen, pero ojo que ya lo toman en cuenta algunas universidades, algunos institutos. La teoría de Bruce Bradley y Dennis Stanford, la teoría noratlántica, por el parecido físico de las puntas, solutrense europea con la punta Clovis norteamérica. Chicos, si me preguntaras cuál es la teoría más aceptada, te cuento que muchos van a decir otros profesores, la asiática. Déjame de ser distinto. Hoy en día, chicos, no se descarta ninguna, a excepción de las que te mencioné como la Autoconista, la de León Pinelo, esa no. Pero la australiana no se descarta, la oceánica no se descarta, la asiática tampoco, la noratlántica tampoco. Por eso que hoy se suele mencionar, chicos, que el poblamiento americano debe haber sido de distintas rutas. No te quedes con una sola. Consejo de Chenin, una sola no, ¿por qué? Si puedes tenerlas a todas. Puedes tenerlas a todas, papi. Es lo que te diría el poblamiento americano. Todas son ciertas. Todas, a excepción de estas, sobre todo las primeras que te he puesto ahí, la Autoconista, la del Nuevo Mundo. Entonces, hoy en día, chicos, se suele mencionar mucho eso. Ojo, se suele mencionar mucho eso. Igual, las investigaciones siguen dando la vuelta al mundo, se sigue preparando mucho el ámbito científico, ya que cada resto lítico que se puede encontrar puede cambiar la historia de lo que se conoce, la famosa historia tradicional. Muy bien, mis amigos, muy bien, mis amigos, no sé si por ahí tienen alguna pregunta que quisieran meterle. Ponía al Amazonas como Edén. Correcto, Brian, esa es la teoría de Antonio León Pinelo. Excelente, Brian, hoy has estado muy atento, a lo máximo, hijo mío. Profe, estaban también los precursores de la teoría asiática como Samuel Hoff. Claro, Hoff y Acosta, pero ojo, Acosta es primero, Samuel Hoff es después. O sea, si me hablas del primero, 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 ese es Acosta. Luego viene Hoff, y después viene Jerlica, y mucho después viene José de Invitonio, que son, digamos, los cuatro teóricos de la teoría asiática. El más importante, Jerlica. Primero, 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 el señor José de Acosta. Muy bien, chicos, solamente antes de despedirme, déjame decirte, muchas gracias por esta clase que estamos dando aquí en el canal de YouTube. En serio, te invito a que te suscribas en el canal, te invito a que nos sigas en las distintas redes sociales, en Instagram, en Facebook, estamos en TikTok, también con el mismo nombre donde subimos muchos datos de historia. Y nada, chicos, espero que les haya gustado mucho, y luego voy a hacer un retito porque me han dicho que podríamos hacer un ciclo free de historia del Perú, y sería recontra al ocaso, ¿no? Pero eso va a depender mucho de ustedes. Así que por ahí ya voy a coordinar con sus administradores, por ejemplo, con Jean Pierre, ¿no? Por ahí con la gentita de CENCICO, que también seguro nos está viendo, para hacer algo más y darle información para que ustedes puedan conseguir su examen, obviamente de ingreso, y al mismo tiempo pues alcanzar el máximo logro que quise. Chicos, muchas gracias por tu atención, no tengo más que decirte, no tengo mucho más que decirte, más que gracias, y ya nos estaremos viendo seguramente por ahí en otra transmisión. Muchas gracias, con ustedes fue el profe Enrique Heredia del canal La Nave Histórica del Che. Bueno chicos, nos vemos, muy buenas noches para todos. Ah, estas son algunas preguntas que se me... A ver, a ver, a ver, no, 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 a ver, a ver mi gentita, gente que se va a desconectar, sorry, porque había más preguntas. A ver chicos, no quiero dejar esto así, inconcluso, había más preguntas. Sorry, me había olvidado, jejeje. A ver chicos, y si respondemos las oídas preguntas, a ver, a ver, a ver, al toque, al toque, al toque. Jean Pierre se iba a aceptar, me dice Amazon, ok, lo máximo, sí chicos, se me fue, se me fue, no se vayan, no te vayas, no te vayas, no te vayas, respóndeme la pregunta, gentita, me olvidé, me olvidé chicos, sorry. Sorry chicos, xd, xd me pone. A ver, al toque nomás, ¿quién sostenía que el paraíso terrenal del hombre americano fue la selva? A ver mi gente, sí, se me fue, no sabía que habían preguntas, se me fue chicos, sorry. Pero son tres más, o sea, tampoco es mucho, son tres más a la justa. Y si no, y si, León Pinelo, acuerden que esta preguntita habla acerca de el Adán y Eva, que para él se encuentra en la Amazonía. Claro que sí, la clave sería Durex, lo máximo. Siguiente pregunta, Charles Darwin, esta pregunta es de ATU, ¿no? Se ha mezclado, pero una forma también está relacionada con el tema, ¿no? Sobre el origen de los hombres. Charles Darwin, este famoso naturalista, ¿no es cierto? Sostiene la teoría Easy, ¿no? Easy mi rey, o no Easy. Sí, ¿no? Re contra Easy. La clave sería re contra, re contra Duracell, ¿no? Evolucionista. Acuérdense de el origen de las especies. Acuérdense de cómo el ser humano necesita adaptarse como mecanismo no solo de defensa, sino también como medio para poder seguir viviendo, ¿no? La adaptación, claro que sí. Por ejemplo, los exámenes de admisión cuando cambian. En mi época no era de eco. Yo ingresé a San Marcos y no era un estilo de eco, pero cuando ya me preparé como profesor, ¿no? de historia tenía pues que también analizar las preguntas de eco que al menos a mí no me habían enseñado a resolver, ¿me entiendes? Me adapté. Igual pasa con Villarreal, Censico, que son más tateros. En Villarreal, chicos, ustedes no van a analizar, en Censico no van a analizar. Acá tienen que aprender datos, ¿no? Tienen que aprender datos. Claro que sí. Bien, por último, o penúltimo, ¿quién dijo que se encontró fósiles de homínidos y mamíferos de la era terciaria? ¿Quién fue ese loquito que nos habló de una teoría sobre fósiles, sobre animales de la terciaria? Claro, selección natural es lo que vas a vivir en tu examen, mi rey. Selección natural, Storm, es lo que vas a vivir en tu examen de admisión. ¿Y si no, Estefanía? Claro que sí, la letra E, Florentino Amellino, el famoso ítalo argentino, lo máximo Rosita, lo máximo Evelyn, lo máximo Hassi. Chicos, me voy. ¿Cómo se llama el noruego que sustentó la expedición y organizó el contiki? Ahí faltó la tilde en la O, ¿no? Organizó. Y si me dice Estefanía, lo máximo hijita, mucho level contigo, mucho level mi reina. Chicos, la clave ahí sería el famoso noruego, el famoso navegante Thor, Thor, Gerdal. Y te mato con este último dato, chicos, última pregunta. ¿En qué gobierno del Perú se hizo la expedición de Thor Gerdal? Ah, te agarré, te agarré. ¿En qué gobierno del Perú se hizo la expedición de Thor Gerdal? A ver, a ver, te reto, te reto el Thor del demás, ok, el rayo, el rayo. Excelente, estuviste muy atenta a lo máximo hijita, hermosa Estefanía. Acuerdo que fue en el año de 1947, para esa gente que le encanta aprender datos durante el gobierno de José Luis, Bustamante y Rivera. Y ese castillo por ahí en el... ¿Qué estás hablando? De estar listo, mi gentita, no te quiero quitar más tiempo. Nos estamos viendo, gracias por tu atención, hasta un próximo live. Chao, mis reyes. Chao, chicos. Chao, chicos.